Ahí está, yo le digo como la salsa cabilla, el trópico, hoy nos acompaña directamente desde la isla del encanto Puerto Rico, tierra de grandes salseros, él es Edgar Daniel, bienvenido esta mañana a Puerto América, yo soy Boricua, para que tú lo sepas, y para que lo sepa todo el mundo, te pregunto, te conocí hace muchos años, hace 10 años atrás, exactamente, en la otra casa de Despierta América, no en la versión moderna como estamos ahora, y te pregunto, ¿por qué regresas? Que estás más moderno tú, por cierto. Ah, muchas gracias, papá, muchas gracias, muchas gracias, se te agradece, aquí estamos, flaquito de nuevo, oye, ¿por qué regresas, hermano? Bueno, pues regresas porque en realidad me encanta la música, es mi pasión, esto es en realidad mi vida, además de muchos años que ya llevo en la industria musical, pero ahora tuve una pausa como de 5 o 6 años discográficamente, porque me pasaba haciendo giras para Colombia, República Dominicana, una que otra vez Estados Unidos y Europa, pero la realidad, la música es mi vida, la verdad, esto es lo que me lleva. Yo diría en un término, sería una buena droga, porque al final quien está en esto es como si fuese una adicción. Definitivamente, yo creo que Darian que iba a volver. Va a ser como Tom Brady, que va y va, pero viene, pero viene y va. Definitivamente, porque es que esto, como acabas de decir, es como una droga, la verdad, esto le hace falta a uno. Bueno, me encanta, brother, me encanta. Gracias, brother. Demuéstrale a toda esa gente que está ahí en su casa con el volumen arriba del televisor, porque regresa Edgar Daniel, aquí en Despierta América. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Pasado tanto tiempo, desde que te vi partir, tomándote todos mis sueños, mis ideas junto a ti. Y ahora vuelves a mi virgina, como un pájaro asumido, dando por muertes de amor, pues no tenía razón, fijándolo al olvido. ¿Por qué regresas? ¿Será que entendiste que no hay nadie como yo, quien te dé la vida entera? Un loco que te haga navegar por el cielo y las estrellas, con caricias pasajeras. Que ese loco soy yo, ¿por qué regresas? No sabes bien que era yo quien le daba alegría a tus penas. A aquel fulano capaz de hacer invierno o primavera, sin importarle las fronteras. Si el fulano soy yo. Tú no te dabas cuenta, lo mucho que sufrí, cuando llegaba en las noches, no podía ni dormir. Y ahora llegas a mi vida, lo que tanto yo anhelaba. Tú con un nuevo amor no le encontré solución, pero mi alma te esperaba. ¿Por qué regresas? ¿Será que entendiste que no hay nadie como yo, quien te dé la vida entera? Un loco que te haga navegar por el cielo y las estrellas, con caricias pasajeras. Y si loco soy yo. ¿Por qué regresas? No sabes bien que era yo quien le daba alegría a tus penas. A aquel fulano capaz de hacer invierno o primavera, sin importarle las fronteras. Ese fulano soy yo. Ese fulano soy yo. El que guarda para ti su corazón. Ese fulano soy yo. Un loco que no teme, para mí no habrán fronteras. Por amor cambié el invierno en primavera. El que le daba alegría a tus penas. Por eso regresas. El de pelo alborotado. El que vive enamorado. El que se entrega por completo. Simplemente por amor. Oye mi amor, ese loco soy yo. El que se entrega por amor. Oye mi amor, ese loco apasionado. Ese loco, ese loco. Y ha perdido la razón. Ese loco. Que hace sentir a su lado. Ese loco. Volcán de la pasión. Ese loco. 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 La vida entera. Ese loco. Haz que regrese. Ese loco. Cuando tú quieras. Ese loco. Porque a mí te han dado cuenta. Ese loco. Que sos unido de amor. Ese loco. Es un pájaro perdido. Ese loco. En busca de una razón. Ese loco. Ese loco. Ese loco. Ese loco. Ese loco. Ese loco. Gracias por ver el video.